Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que hago gracias a la colaboración Kokorami. Como siempre desde aquí mandarles muchísimas gracias por mandarme estos productos y poder enseñarnoslos a todos vosotros. ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Pues bueno, tenemos estas barajas Dragón Legendario que saldrán disponibles el próximo 29 de agosto de este año 2024. Primero de todo comentar que este producto se trata de una reedición, es un producto que lo tuvimos ya hace unos años atrás, más concretamente el lanzamiento en España fue el 5 de octubre de 2017, así que ya han pasado unos 7 añitos más o menos. ¿Qué traía este producto? Pues bueno, ahora lo vamos a ver, como veis es un producto un poco temático lo que viene a ser Dragones, que ahora veremos más en detalle. Aquí tenemos lo que viene exactamente, ¿de acuerdo? Vienen 3 barajas, vienen 3 mazos, todos ellos obviamente, pues como digo, inspirados en lo que viene a ser el tipo Dragón, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos la baraja Dragones Legendarios de Atlantis, por otro lado tenemos la baraja de Ciber Dragón y por último la baraja Dragones Dimensionales, ¿de acuerdo? Así que nos traen 3 barajas que vamos a ver ahora mismo cuáles son las cartitas que nos incluían, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos allá, vamos a abrir qué es lo que tenemos, nuevo cúter de hecho, así que vamos a abrir con el nuevo cúter que lo he comprado expresamente para las aperturitas Y vamos allá, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tengo ganas de ver esto porque es un producto que como digo ya hace bastantes años y no recuerdo con exactitud qué es lo que trae La verdad que la caja por cierto es una pasada, ¿eh? Ahora os voy a enseñar más, fijaros los detalles de la caja que viene por aquí que no lo he enseñado bien La verdad que muy, muy bonita. Vamos a dejar esto por aquí y aquí tenemos pues lo que van a ser los 3 mazos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, en este caso pues tenemos por un lado este de aquí, ¿vale? Tenemos este otro que es el de Ciber Dragón y el de Péndulos, ¿de acuerdo? ¿Por cuál queréis empezar? Tenemos como he dicho el de Legendarios de Atlantis, bueno vamos a hacerlo por hoy, venga va Vamos a empezar por el de la Baraja Dragones Legendarios de Atlantis, ¿de acuerdo? Que es el primero de aquí Vamos con este, con esta barajita, vale, pues aquí está abierto, la verdad que me ha costado mucho Siempre me cuesta abrir los envoltorios estos y vamos a ver qué cartitas nos venían en esta colección Bueno, pues empezamos con este Mago Oscuro, el Gilete Dragón, como carta ultra rara, la verdad que el diseño es espectacular Ahí lo estáis viendo, muy bonito, de hecho pues bueno ya veis que es una de las cartas insignia del producto Ahí está, como ultra rara, como digo, luego continuamos con esta Maga de la Ilusión Aprendiz También una carta pues bastante importante, lo que viene a ser el mazo de Mago Oscuro, ¿vale? Continuamos con el Círculo de Magia Oscuro, muy bueno también como ultra rara, esta mágica continua Que bueno, te permite un poco pues añadir cartas del arquetipo y además te puede banear cartas en el campo Cuando se invoca un Mago Oscuro de norma especial, así que viene muy muy bien Continuamos con Alma Eterna, muy buena también para lo que viene a ser revivir Magos Oscuros, incluso invocar de la mano Y luego para añadir también, muy muy buena esta carta sin duda alguna Y por aquí tenemos la navegación del Mago, si no me equivoco es la última ultra rara de la paraja Y como algunos os habréis dado cuenta, no me he puesto el tapete de este vídeo de manera aleatoria Sino que me lo he puesto por una razón y es que sabía que venía esta carta en este producto Y he aprovechado para enseñaros un poquito que este tapete está inspirado pues en el diseño de esta carta Es un tapete que conseguí en un torneo ya hace bastantes años Y pues bueno, aquí lo veis, la carta que es la misma que el diseño del tapete, la verdad que curioso Pues aquí está la navegación del Mago, muy buena carta para invocar de modo especial a un Mago Oscuro Y luego te invoca del mazo un Oscuridad de lanzador de conjuros de nivel de sitio menor Y luego tiene otro efecto de negar cartas menos el turno en el que así lo manda al cementerio Muy buena, muy buena carta Vale, pues estas serían las ultra raras de la baraja que como veis son 5 en total, de acuerdo Y ahora pasamos con lo que vienen a ser las cartas comunes, de acuerdo Tenemos por aquí el Mago Oscuro, no puede faltar Tenemos la Chica Mago Oscura, muy bien Tenemos Túnica del Mago, espectacular Otro Mago Oscuro, uy, vienen separados, vale, interesante Vienen, pues no vienen juntos Bueno, pues cosa que me sorprende Continuamos con otro Mago Oscuro, de hecho nos vienen 3 Magos Oscuros, muy bien Tenemos otra Túnica del Mago, pues mira, vienen separados No sé por qué razón no vienen juntas, pero bueno, aquí tenemos otra Túnica del Mago Tenemos una Varita del Mago, tenemos por aquí otra Varita más del Mago Mago Oscura Hábil, muy bien Continuamos con otro más 3, de hecho también nos sale Pleyset Tenemos Caballero Legendario Timaeus, muy bien Caballero Legendario Sir Critias Tenemos Caballero Legendario Sir Hermos Tenemos el Breaker, el Guerrero Mágico, muy buena esta carta Tenemos por aquí Modelo Ejemplar de Mago Tenemos Gran Escudo Gardna Tenemos Cruzado Absoluto Otro más Cortina de Mago Oscura para invocar el Mago Oscuro Viene muy bien esta carta Magia de Ilusión, también muy buena Magia Oscura Expandida Tenemos Herencia de Magia Oscura Tenemos Mil Cuchillos Tenemos Ataque Mágico Oscuro El Ojo de Timaeus El Colmillo de Critias La Garra de Hermos Leyenda del Corazón Espadas de Luz Reveladora Y la estoy viendo Hoy a la doblea No está nada mal Refuerzo del Ejército Que siempre viene bien Renovación Oscura Tenemos por aquí Virus Aplasta Cartas También muy buena esta carta Fuerza de Espejo Como no Tirano Halos Vienen muchas cartas Paladino Oscuro Ahí está Otro monstruo del Extra Deck Dragón Amuleto Chica Mago Oscura La Ginete del Dragón Dragón Virus de la Muerte Aquí veis que todos son dragones Por algo Bueno Por eso tiene El producto Digamos El tipo principal Los dragones Porque vienen Como veis muchísimos Explosión Tirano Dragón Dragón Fuerza de Espejo Martillo Mago del Tiempo Cañón Roque Termos Creo que es la última No, nos queda otra más Arco de la Diosa Y por último Espada del Dragón Negro De Ojos Rojos Pues ahí veis este mazo De Magos Oscuros La verdad que Muy, muy chulo Yo creo que para la gente Que, bueno Que le gusta Mago Oscuro Que es una Bueno, es de las cartas Más icónicas del juego Pues la verdad que Le va a encantar Este mazo Ya digo Es un mazo que Viene muy bien Sobre todo Para jugar con amigos Si queréis Pues juntaros Tres personas para jugar Pues viene genial Para eso Cada uno que juega un mazo Y a jugar Vamos a continuar Con el de Ciber Dragón Vale Este es un mazo Que también Creo que Es muy bueno Y además Pues bueno Si que a lo mejor Tiene un punto más Competitivo Mira, esta es la primera Perfecto Tiene un punto más A lo mejor Competitivo En cuanto En cuanto A las cartas Que nos puedan salir En esta En esta estructura Ahí tenemos A Dragón Mega Flota Chimera Tech Vale Continuamos con Ciber Planta De Reparación Red Ciber Dragón de la Devastación Chimera Tech Este que Puede destruir Mágicas y Trampa Y luego pegar Atacar Varias veces El mismo Turno Muy buena Tenemos Ciber Dragón Del Infinito Super buena esta carta Super, super buena Muy buena Reimpresión Que viene a ser En ese momento Y como veis Estas son las Ultragras Que también nos vienen Un total de 5 De acuerdo Vamos con la parte De las cartas comunes Tenemos el Ciber Dragón No puede faltar Ciber Dragón Zwei Ciber Dragón Drey Otro Ciber Dragón Normal Ciber Dragón Zwei De nuevo Ciber Dragón Drey También otra vez Bueno Nos vienen aquí Pues como veis No sé por qué motivo Nos salen separados Pero bueno La cosa es que nos vienen La mayoría Places de cada Núcleo Ciber Dragón Otro más Tres también nos vienen Perfecto Proto Ciber Dragón Ciber Valle Muy buena esta carta La verdad Ciber Fénix Nos vienen dos también Ciber Dinosaurio Ahí está Ciber El Tanín Dos nos vienen también Ciber Armado Máquina Fortaleza Muy buena esta carta también Ciber Planta de Reparación Nos vienen En este caso dos Apoyo de Fusión Cibernética Explosión Evolutiva Nos vienen dos Tres nos vienen Vínculo de Poder Muy buena esta carta también Qué decir de esta carta Sobrecarga de Fusión También muy buena Es que el mazo de Tiber Dragón Es un mazo Bastante interesante En cuanto a competitivo Bueno Mago Oscuro también lo es De hecho Los dos son muy buenos No voy a mentir Quitar el Limitador Para hacer OTK Súper fácil Unidad de Maquinaria Armada Red Ciber Ciber Sombra Warna Eso es Fuerza de Espejo Arrolladora Salía aquí Mira no me acordaba de eso Nos venía también La del Espejo Temblorosa Nos vienen todas Entonces Fuerza del Espejo Aguante Ahí están Nos vienen las tres Estas Y por aquí nos vienen más Monstruos de Fusión Dragón Ciber Final Dragón Ciber de dos cabezas Nos vienen dos En este caso Super Dragon Quimera Tech Dragon Fortaleza Quimera Tech Nos viene otro Dragon de la Devastación Quimera Tech Pero en este es común Nos había salido en ultra raro Y Ciber Dragon Nova Que no puede faltar Y nos vienen dos Genial Pues esta carta también Muy muy buena De hecho súper esencial Para sacar el Infinity Muy bien Pues vamos ahora Con el último mazo De péndulos Bueno pues vamos Con la última baraja De este producto Vamos con la baraja De dragones dimensionales De acuerdo La que como veis Pues lleva Cartas de péndulo De acuerdo Vamos a ver Ahí está Ya le he pillado el troco Le he pillado el troco Chavales Está por delante Está por delante El abre fácil Bien Pues tenemos por aquí La primera de las ultra raras De esta baraja Tenemos dragón De péndulo Arc de ojos anómalos La verdad que Preciosa la carta Me gusta mucho Continuamos con dragón De péndulo De ojos anómalos Dragón de fusión Hambriento Venenoso Ahí está Dragón sincro Ala transparente Esto es una versión alternativa De Bueno De hecho Todas son versiones alternativas Ahora que me estoy dando cuenta Esto también son versiones alternativas De cartas que ya conocíamos Pues son Como digo Otros artes Me he dado cuenta Porque esta Sí que Últimamente La tengo más vista Y Me sonaba que era Arte alternativo Pero las demás también Tenemos bastantes Con arte alternativo La verdad que Bastante curioso eso Muy bien Pues tenemos por aquí esto Y este también Este sí Este sí que se nota Que es arte alternativo El dragón x y z Rebelión oscura Fijaros este arte La verdad que es un arte Que No No estoy muy acostumbrado A verlo Pero claro Cuando lo ves Dices Ostras Este monstruo Sí que me acordé A ese cual es Y sí sí Aquí lo tenemos En este arte alternativo La verdad que Está muy Muy guapo Pues ahí está Estas cinco cartas Ultragras Con sus versiones Alternativas Y aquí tenemos Como digo La parte de las cartas comunes Dragón de péndulo De ojos anómalos Que también sale en esta versión alternativa Rey supremo dragón De ojos anómalos Dragón fantasma De ojos anómalos Dragón persona De ojos anómalos Nos vienen dos de estos Otro de estos Dragón de espejismo De ojos anómalos Muy bien Nos vienen dos también Artista amigo Fénix de luz De ojos anómalos Nos viene Artista amigo Unicornio De ojos anómalos Nos vienen dos De hecho El artista amigo Bufón calavera Crobata Esta carta increíble Que estuvo En la En la valis Y aquí Pues la tenemos Una carta muy Muy buena Es un buscador Impresionante Nos vienen En total Dos Artista amigo Chubas cabra Artista amigo Hugo golem Otro más Hugo golem Perdón Mago noble dragón Nos vienen dos también Este es muy bueno Para revivir del cementerio De la mano Si no me equivoco Dragón gravedad De ojos anómalos Tenemos un ritual El campo Iris del cielo Muy buen campo Para buscar cartas Y luego los hacían Tarjeteables La fusión De ojos anómalos Nos viene la llegada De ojos anómalos Esta es la mágica De ritual Golpe de llama Espiral Nos vienen dos Alianza de duelistas Muy buena esta carta Muy buena Para mazo de péndulos Péndulo impenetrable Nos vienen dos Tormenta de péndulo Del péndulo También nos vienen dos Hoya de las riquedas Mira tenemos una olla Por aquí Terraformación Nos vienen dos Tenemos por aquí Oscilación del eco Vale Bueno Terraformación por cierto Está limitada Provenían dos Pero bueno Es una carta que está limitada Oscilación del eco Péndulo renacido Nos vienen dos Truque del péndulo Dos también Y por aquí tenemos Los del extra deck Rey supremo Dragón Ambriento Venenoso Muy buena Esta carta De hecho Había una jugada antes Que podías llegar A hacerle Bueno Ganarle Quitándole puntos de vida Por el efecto De esta carta Tenemos por aquí Dragón Vorticios Anómalos La negación Por excelencia Del mazo Y además Tiene un efecto De levantar un monstruo Así que viene muy bien Tenemos Artista amigo Ametrallagul Ahí está Rey supremo Dragón Ala transparente Dragón Metro Meteoro Explosivo De ojos anómalos Este era muy bueno Para invocar Uno de las escalas Y puedes seguir jugando Rey supremo Dragón Rebelión oscura También era Muy interesante Este monstruo Me acuerdo que se jugaba Bastante en su momento Y dragón Absoluto De ojos anómalos Que este tenía un efecto En cementerio Que nos permitía invocar La fusión Que hemos visto anteriormente Que negaba Así que Muy bueno Bueno pues Esto sería El El producto El producto De Lo pongo por aquí Para que lo veáis bien De las barajas Dragón legendario Vale Es un producto Como digo Una reedición Que la verdad Viene muy bien Bueno pues A modo de conclusión Creo que es un muy buen producto Que tanto Nos puede interesar A la gente que juega Más En torneos En más ámbito competitivo Vamos a llamarlo Porque De alguna manera u otra Nos vienen cartas interesantes Que lo podemos Dar uso En esos torneos Nos viene Al final Un mazo de ciber dragón Que es un mazo muy bueno Nos vienen los pendulos Que también es un mazo bueno Y la maga oscuro Que aparte de ser Un arquetipo Súper clásico También es un arquetipo Una baraja Que le podemos dar Un uso competitivo Y obviamente También creo que es un producto Muy enfocado también A gente que a lo mejor Quiere empezar a jugar O que incluso Pues Quiere volver A jugar Un poquito Los mazos Más clásicos De dragones Del juego Y oye Os podéis reunir Tres amigos Os podéis reunir Tres familiares Y jugar Un mazo cada uno Así que Creo que es un producto Muy muy interesante Ya lo sabéis El 29 de agosto Barajas Dragon Legendario Disponible En las tiendas De acuerdo Así que poco más Desde aquí Darles de nuevo Las gracias a Konami Por mandarme estos productos Poder enseñarlos A todos vosotros Y nada Like Suscribiros Compartir Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós